¡Hola a todos! Mi nombre es Arkhan y aquí les traigo la guía del nivel número 20 de Tomb Raider 4. ¡Ahhhh! ¡Bueno pequeño! ¡Bien! Bienvenidos al nivel número 20 de Tomb Raider 4. Como su nombre muy bien hace referencia, la ciudad de los muertos, empezamos matando gente y hemos obtenido el arma más genial de este juego hasta ahorita. Bueno, mi favorita hasta ahorita, la Revolver. Así que pues vamos a darle en este nivel. Tenemos una moto que si algunos recordarán en el primer nivel de Alejandría hay una motocicleta igualita a esta, pues bueno, es esta. Así que pues bien, empezamos en esta pequeña parte de una ciudad muy grande, porque no es el único pedazo de este nivel. ¡Ah Dios mío! Este nivel consta como de 5 o 6 partes más que se entrelazan entre sí, por las cuales tenemos que ir, venir y todo con esta grandiosa y poderosa moto. Muy bien. ¿Cómo podrán apreciar? En la parte de arriba hay unas metralletas que nos están disparando, así que la estrategia aquí es irnos así. Tranquilos, no hay prisa, todo bien. Miren, miren, mi vida va bajando, es uno de los intentos buenos, sí, sí señor. Y pues bueno, algunas veces me habrán escuchado en esta guía o en otras guías de Tomb Raider quejarme sobre esta parte de este juego que fue en mi infancia terrible y horrible y por eso la recuerdo con tanto, pues, odio. Así que, pues bueno, es así de como querían que yo supiera que tenía que mover ese cadáver. Eso es algo nuevo y nunca antes visto, aunque sí, yo sé, está el rastro de sangre que nos dice que se puede hacer eso, pero era un niño pequeño. En fin, no hay excusas, Arkhan. Y pues bueno, como podrán ver, se pueden llevar la moto todo el camino. Yo la voy a dejar en lugares estratégicos donde la ocuparemos después, así que por el momento la moto se queda aquí y nos vamos a patín, ¿ok? Ok, ¿por qué no la dejaste ir desde el principio, Arkhan? Bueno, déjenme matar a este pequeño primero. Bien, no importa si no le dan o que les pegue cerquita, se mueren. Bien, no la dejé al principio porque teníamos que romper un piso. No sé si vieron al principio de la guía que rompí un piso. Bueno, ese piso se tuvo que romper para poder entrar a esa parte del nivel. Pero antes de entrar a esa parte, vamos a irnos por aquí a vejito. Perfecto. ¿Dónde vamos a abrir una reja? Que era donde se encontraba el cadáver de hace rato. Bien, muy bien. ¿En dónde nos quedamos con la historia de este juego? Bueno, pues Lara descubrió, bueno, no descubrió, está correteando a Boncroy. O Boncroy está correteando a Lara, no estoy muy seguro. Pero la cosa es que Boncroy ha sido poseído por el espíritu de Zed. Dios mío, así es. Y pues ha liberado a sus bestias. Pues en el siguiente nivel nos vamos... Bueno, no les quiero hacer spoilers. Pero nos vamos a aliar, entre comillas mentales, con un enemigo. Pues con los soldados que peleamos ahorita. Oh, espera, en esta palanca la empujo y se abre una puerta. Por lo cual avanzaremos más adelante. Bien, sí que les decía. Nos vamos a aliar con los soldados. Yo no sé por qué me disparan si ya salieron las bestias de Zed. Bueno, aquí no, pero más adelante. Y nos tenemos que aliar, ¿saben? Los dos somos enemigos comunes contra estas bestias. Pero nos disparan, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Su jefe ya está poseído por un chacal. No deberían de hacernos daño. Pero bueno, eso nunca lo entenderé. Y ni modo, son ellos o nosotros. Así que pues mejor ellos, ¿verdad? Pero bien, sigamos adelante. Ahora sí, vamos a pasar a la parte donde destruí el piso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En este nivel hay algo muy interesante. Que me gustó, me gustó la temática. La van a ver un poquito más adelante. Que bueno, ya. Cuando llegue se los diré. Bueno, ya vamos a llegar ni al caso. Pero bueno, este... Y pues así con este nivel. El pequeño Broncroy fue poseído por el espíritu de Zed. Y pues tenemos que juntar las piezas de la armadura de Zed. Para no hacerlas en una estatua. Para que Zed posea esa estatua. O no sé si es su cadáver. No, no es su cadáver. Porque Lara liberó el espíritu de Zed. ¿Se acuerdan? En el primer nivel que Lara consigue el Ankh. Pues bueno. El control matando bestias. ¿Ya puedo hablar y matar bestias con tanta facilidad? Dios mío. Pero bien. Sí, en el primer nivel Lara liberó el espíritu de Zed. Que estaba en esa tumba. O sea, que debe ser una estatua común y corriente. Solo que con la armadura. Y pues Zed quiere poseer esa cosa, ¿no? Pero pues ya puse yo a Boncro. ¿Cuál es la diferencia? Nomás creo que son sentimentalismos. Por andar en su antiguo cuerpecito y eso. Pero bien. Ya le llegará el pequeño su turno. Como ven agarramos otra mira de láser. Pero en el inventario solo nos ponen una. La que ya tenemos en el... Este del crossbow. ¿Cómo se llama? Este. Pues el crossbow. El tiraflechas. Y pues bueno. Tenemos que combinarlo con el revólver. Nuestra arma nueva. Y... Correr. Porque acabamos de liberar a un espíritu de hielo. Y esta parte es la que les dije que me quedé wow. Que es cuando nos notamos el agua. El espíritu de hielo choca con el agua. Crea así como un efecto de fuego. No sé por qué si era de hielo. Pero pues bueno. A lo mejor su corazón era caliente y tibio. Como cualquier espíritu. No sé. ¿Qué estoy diciendo? Perdón. Tengo sueño. Y eso ha hecho automáticamente. Como era de hielo el pequeño. Que congelara el agua. Y ahora sí. Ya podemos pasar. Increíble. Y pues bueno. Una vez que podamos pasar. Empujamos esta palanquita. Lo cual nos va a abrir una puerta. A la cual nos dirigiremos. Dirigiremos. Ahorita. Iba a decir dirigiremos. ¿What? Pero bien. Debo de dejar de grabar de noche. Dios mío. Y pues bien. En esta parte vamos a encontrar un botiquín. Por aquí. Perfecto. Yo no sé por qué agarro los botiquines. No me pregunten si nunca los uso. Pero pues. Alguien los ha de usar en esta vida. Yo sé. Yo sé. Aquí vamos a conseguir el primer y único secreto. De esta parte del nivel. Porque pues. No sé. Bueno. Se dieron cuenta que en los primeros niveles. Nos llenaron de secretos. Así como. Toma. Pequeño. Aquí hay tres. Aquí hay siete. Toma todos los secretos del mundo. Y ahora nos las están caciqueando. Así como que. Ahí te va uno. Ahora ninguno. Ahí te va otro. Ahora ninguno. Como que al principio se emocionaron mucho. Y como que al final dijeron. Dios mío. En total son como. 150 secretos. Como los Pokémon. Así que vamos a reducirlo. Y pues. Creo yo. No supongo. Porque hay unas partes del nivel. Donde te dan ítems. Pero no son secretos. O sea. Como que tal vez. Tal vez fueron secretos. En una beta. O algo así. Pero pues bueno. Teorías. Conspiratorias de Arca. Nunca faltan en sus guías. No se las pierdan. Y pues bueno. Hemos llegado aquí. Donde dejamos la moto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a jalar esta pelanca. Perfecto. Y vamos a matar. A un pequeño. Mercenario. Perfecto. Oh Dios. Ya está parpadeando mi vida. Pero ahí como la ven. Ahí como la ven. Este es un intento bueno. Sí señor. Porque he estado con muchísima menos vida en otros intentos. Así que pues vamos por buen camino. Vamos a pararnos por aquí. Les digo. Que dejar la moto en lugares estratégicos. Y vamos a voltar a otro pequeño. Que está por aquí abajito. Y aprendí mi lección. Antes brincaba para acá abajo. Pero es una caída fuerte. Y te quita salud. Y una vez me quito tanta salud. Que pues me morí. Pero fue en una práctica lo bueno. Sorry. No se los podré mostrar. Porque no fue intentando la guía. Fue practicando. Ya saben. Ya saben. Como me gusta practicar a mí los niveles. Cuando son divertidos. La ciudad perdida de Tino. Maldita. Me acuerdo. Tomb Raider. Sí señor. Pero bueno. Eso es harina de otro costal. No hay que hablar de eso ahorita. Vamos a darle. A este nivelazo. Que si se acuerdan del rompecabezas. Que les dije la vez pasada. Pues bueno. Eso no es nada comparado con este nivel. Porque en aquel siquiera te dejaban un rato. En un área. Aquí no. Es ir. Venir. Regresar. Volver. Y sumenle bestias milenarias. Dios mío. Este nivel es difícil. Pero no esperaba menos. No esperaba menos de un Tomb Raider. Y menos del Tomb Raider 4. Que es el favorito de muchos. Pero bueno. Nos bajamos de la moto. Vamos a empujar una palanca. Pero está resguardada por dos bestias. Ratas peludas. Buenas. Pequeñas. Ajá. Perfecto. No sé por qué. Se me complicaba demasiado. Al principio. Matar las ratas peludas. Y voladoras. Ya lo dominé. Ya lo dominé. Claro. Como bien se puede apreciar. Pero no sé. Hacía tanto que no peleaba con morciélago. Yo creo. Que pues. Uno pierde la costumbre. Pero bien. Todo. Todo se aprende de nuevo. Que hay que tener cuidadito. De no caerse. Y vamos a dejar la moto de una vez. A donde. Pues. Estratégicamente. La debemos de colocar. Como ven. Usamos un reversazo. Ay. Esa reversa. Dios mío. Pero bueno. No pudieron poner un botón de reversa. No. No. Tuvieron que hacer que Lara. Empujara. La moto. Así como que. Con todas sus fuercitas. Pero bien. Todo bien. Lara. Tiene piernas fuertes. Como se puede apreciar. Y larguiruchas. Creo que Lara mide. Más en esta. En este juego. Lo que pasa es que todo depende. Al principio jugaba el juego. Así como en widescreen. Y Lara se veía como una chaparrita. Llenita. Así. Muy ágil. Pero ahora que lo juego. En modo ventana. Se ve como una larguirucha. Pues alta. Y ágil también. Pero bueno. Cada quien. Cada quien. Cada quien lo juega como mejor. Le guste Lara. Así que pues bueno. Yo prefiero larguiruchas. ¿Sí señor? Porque chaparrita. Aparte todo se veía muy. Chiquito. Bueno. En fin. Vamos a darle. Ahora. ¿A dónde íbamos? ¿A dónde nos lleva Sarkand? Bien. Vamos a llegar. ¿Se acuerdan de las. Metralletas que nos dispararon. Cuando íbamos a. Jalar el cuerpecito. Pues bueno. Esta es una que nunca nos dispara. Es nada más como que. Para que le practiquen. Y te dan estas balas de la Magnum. Para que sepas que tienes que usar la Magnum. Justamente aquí. Vamos a poner la mira. Y a disparar. Perfecto. Y con eso vamos a destruir. Esas metralletas. Vámonos. Y ya. Uy. Ya se acabó el nivel. Es lo bueno de practicar una guía. Le fallé unas cuantas veces. No les voy a mentir. Pero más que nada fueron por. Bueno. Yo le he hecho la culpa. Errores del juego. Si señor. Arkan no tuvo la culpa. Arkan fue inocente. Así que pues bien. Vamos a agarrar el botiquín. Que no vamos a usar. Obviamente. Y vamos a empujar esta palanca. Perfecto. Y abrimos la puerta de la salida. Esa es la salida niños y niñas. Pero antes. Nos vamos a ir. A nuestra derecha. Bueno. A su derecha. Nuestra izquierda. Para conseguir unos cuantos ítems. Aquí hay una pudrosa y majestuosa. ¡Ah! Lanzagranadas. Por fin nos la han dado. Como por tercera ocasión. No. Es la segunda apenas. Sí. ¡Oh! De escopetas. Como nos llenaron. Y no dudo. No dudo. Que más adelante. Nos vayan a querer dar más. Pero bien. Es munición extra. No hay problema. Agarramos nuestra confiable moto. No me ponen el medidor de velocidad. Eso es malo. Pero pues quién sabe. ¡Y listo! Niños y niñas. Señoras y señores. Si han hecho todo. Como lo deberían de haber hecho. En este momento. Deberían de llevar. ¡Ah! 55 secretos de S-Teta. Mi nombre es Arkan. Muchas gracias. Por haber visto el video. Y los veo. En la siguiente guía. ¡Adiós!